Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy no Mi y hoy os traigo una sección que estabais echando de menos muchísimo Hace casi dos meses que no subo un vídeo de este tipo y no sé por qué la verdad, si os encanta y siempre os lo demostréis dejando un buen like Así que nakamas, Akumo no Mi, creadas por fans número 14 después de dos meses Ya sabéis como funciona esto, ojalá, de verdad, ojalá tenéis el tiempo de poder leer todas vuestras Akumo no Mi De poder poner todas en un vídeo, un vídeo que seguramente duraría como 200 horas Estoy seguro de que muchos de vosotros lo veréis entero Pero ya sabéis que no es posible, así que bueno, he seleccionado unas cuantas, unas cuantas que me han gustado Que también contaban con likes y ya sabéis que me gustan mucho las Akumo no Mi que explicáis y son bastantes cuetas No quiero tirarme aquí leyendo dos horas porque creo que os puedo aburrir a vosotros y tampoco quiero aburriros Quiero compartir con vosotros mismos vuestras propias ideas y que todo el mundo las vea, vuestras ideas sobre Akumo no Mi Así que ya sabéis las normas, dejadme abajo en los comentarios una Akumo no Mi por comentario, por favor Para que pueda seleccionarlas de una en una, con el nombre de vuestra Akumo no Mi, su explicación, su posible despertar si lo queréis Qué personaje creéis que le va bien y yo también lo comentaré y diré lo mismo El funcionamiento de esta Akumo no Mi, explicándolo yo también La interpretación que yo le doy, a qué personaje de One Piece creo que le iría bien A un villano, a un personaje secundario, a alguien de la tripulación de Luffy, a protagonista En fin, lo de siempre Y por favor, tomadnos el tiempo, si estáis aburridos o lo que sea De dejar un buen like en las preguntas del resto de Nakamas Bueno, en las preguntas no, porque esto no son preguntas y respuestas En las Akumo no Mi del resto de Nakamas Así seleccionaré las que tienen más likes Porque imagino que son las que todos querréis ver en un vídeo explicado Y por favor, seguid creyendo en que puedo poneros algún día en un vídeo Tener vuestra Akumo no Mi por ahí copiada en el ordenador En un blog de notas del móvil, donde sea Tenerla copiada y spamearla en cada vídeo de este tipo No spamearla 40 veces, quiero decir que si no habéis salido Tenerla copiada, tener por ahí el texto de vuestra Akumo no Mi Y en cuanto os haga un vídeo de este tipo La pegáis una vez, escribís el comentario, vamos Y lo enviáis, tan solo una vez, claro Porque si no, está activado lo del spam y no va a salir 20 veces Simplemente os quitarán el comentario Automáticamente la página de Youtube Así que Nakamas, espero que os guste mucho este vídeo Vamos allá, espero que lleguemos también, por lo menos a, yo que sé 800 likes, ¿no? Ya que vuelve esto Incluso me parecen pocos, porque sé que vais a llegar muy pronto Pero bueno, lleguemos a 800 likes Y antes de comenzar, un saludo para Ferran Que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo Si quieres ser tu primero en comentar, recuerda estar suscrito Activar la campanita, llegarás el primero Y te saludaré en mi próximo vídeo Y ahora sí que sin nada más, vamos con vuestras Akumo no Mi ¡Comencemos! Vamos con la número 1 de Genaro Torrico Reyes Y dice Si no, no estaría aquí en el vídeo Me ha parecido bastante interesante Me ha recordado, de alguna forma, a alguna habilidad de estas que tienen ahora con el Nen Creo que son las bestias Nen de Hunter x Hunter Que tan veo que estoy muy al día con ese manga ahora Tan solo me vi el anime Pero creo que tenía algo así Y sí, sería como crear animales Ficticios, ¿no? Hologramas, como dice este Nakama Que protegerían al usuario Y lo escoltarían De ahí el nombre de Escolta Escolta No Mi Me ha parecido una idea interesante Creo que poderosa Creo que ingeniosa Me gustaría verla en un villano de One Piece Que no se pudiese valer tan solo por sí mismo Es decir, que pueda pelear Pero que esto le vuelva más poderoso Tener animales que lo van protegiendo Luchando por él Le haría verse, tal y como dice en el comentario Muy poderoso Le haría verse intimidante Al ser protegido por tantos animales O por lo que sea Un ejército entero Aunque estos fueran ficticios Imagino que sí que pueden pelear E intimidar Aunque de alguna manera No sean reales del todo Y sean invocados Una Kumonomi muy interesante Muy ingeniosa, tal y como digo Yo la veo para un villano de One Piece Y vamos Una idea que me parece muy interesante Y que podría aparecer en la serie Y nada, un saludo Genaro Vamos con la segunda Kumonomi De Juan Sebastián de No Frío Y dice Modo Modo No Mi Para Mecia Esta fruta le da la capacidad A su usuario de cambiar Entre diferentes modos Como puede ser de combate Modo para volar Modo defensa Entre otras cosas El despertar de la fruta Sería que pudiera cambiar Los modos de las personas A su voluntad Como por ejemplo A una rana Modo inteligente Y la rana sería capaz de hablar Hacer actividades como los humanos Y demás Esto es un poco como Chopper con la habilidad De la Ito Ito No Mi Modelo humano Y también podría cambiar El estado de ánimo de otras personas Como por ejemplo Al rival Modo triste Así ganar fácilmente O Modo feliz Para niños que estén tristes Como también Para que las personas Se pudieran defender La debilidad que tendría Sería que tendría Un desgaste de energía considerable Y que mientras más veces Use los modos Menos poderosa iría siendo siempre Si el usuario come Cualquier tipo de comida Se podría regenerar las energías Tendría también modos tontos Como modo piernas largas O modos super rotos Como copiar frutas Que haya visto el usuario Y usarlas Saludos Lufino Mi Y perdón que sea tan larga La descripción de la fruta Bueno no ha sido tan larga Esta explicación está bien Ya os he dicho Que no quiero tirarme dos horas Explicando cualquiera como no mi Que por muy currada que esté Y os felicito Sean dos horas hablando Porque creo que os puede aburrir a vosotros Y de alguna forma Esto es un vídeo para divertiros también Aparte de compartir Vuestras propias ideas Me ha gustado mucho esta como no mi También la vería En un enemigo En un villano También se la veo a Deoxys En su modo ataque Velocidad y defensa Y no me acuerdo si tiene alguno más Si no me equivoco Deoxys no tiene más O si No me acuerdo Esta fruta de Deoxys La veo muy guay También me la imagino en un villano No sé por qué en Akamas Me gusta más el principio La explicación Eso de modo de combate Modo de defensa Modo para poder volar Cambiando un poco tu cuerpo a lo mejor Imitando quizás a un animal O a un avión Imitando las partes de este No lo sé Lo de cambiar a modo inteligente A los animales Para que también te sirvan Y puedan hablar Y todo eso Suena interesante Al igual que también Lo de cambiar los modos de ánimo La última parte de la explicación De la fruta Historia de copiar las akumonomi Y todo eso Si que lo veo más roto Creo que no coincide tanto Y me gustaría más que esta akumonomi Tal y como explica Juan Sebastián de No Frío Se base más en modos Simplemente modo de defensa Modo de ataque Y cambien las características Entre comillas del personaje Quizás se pone en modo defensa Y se vuelve yo que sé Mucho más robusto Como un Tankman De la cuarta marcha de Luffy Quizás modo fuerza Y sus músculos se hagan más grandes Como Zoro a veces Solo utiliza algunas técnicas Pero en definitiva Me parece una akumonomi Bastante interesante Si que la considero una habilidad Que podría estar en el mundo de One Piece Me la imagino también en un villano Un villano que pudiese ser No el villano principal Pero un villano secundario quizás Quizás la mano derecha Del villano principal Y que fuese bastante versátil A pelear Quizás una pelea con Sanji En el que vaya cambiando sus modos Y sea muy difícil derrotarlo Gracias a esta akumonomi Así que nada Una gran akumonomi Y un saludo Juan Sebastián de No Frío Estoy pensando que siempre les pongo notas Y no he puesto notas Así que voy a decir la nota Del anterior akumonomi La cual la considero un 8,5 La verdad Akumonomi que he comentado antes La de los animales estos Que te protegerían y tal Como invocaciones Me parece una idea muy interesante Que me la imagino en el mundo de One Piece Esta también me la imagino Pero vamos a dejarla en un 8 Me la imagino Pero creo que es un poquito más complicada Vale No es muy complicado de entender Pero me ha gustado un poquito menos Aún así Me encantan las dos Y muchas gracias por enviar los comentarios Vamos con la akumonomi de hola Y dice Yunyun no mi Nube nube Tipo logia Le permitiría a su usuario Ser un nombre de nube Por ende sería muy liviano Permitiéndole planear Y podría generar rayos de su cuerpo Propios de los kumulunimbus O sea las nubes que causan los relámpagos Y hasta modificar el tamaño Y forma de su cuerpo Saludos Bueno nakamas En este caso no hay mucho que comentar Ya sabéis que es muy difícil Inventarse una akumonomi y logia En One Piece hay muy pocas La verdad Hay poderes que ya son Estandartes por así decirlo Son elementos directamente El fuego El hielo La electricidad Y todo eso Entonces claro Son poderes que ya conocemos de sobra Este elemento de nube Pues sería un poquito más complicado De entender O de llevar a cabo En el mundo de One Piece Pero bueno Porque no Ya hemos visto a Khalifa Hacer algo parecido Entre comillas Con las pompas de jabón También parece una nube Pero bueno Una akumonomi de nube Que puede hacer eso Un usuario liviano Que puede incluso planear O volar Que sea intangible Convirtiendo su cuerpo en nube Puede hacerse mucho más grande Por ser nube Y de alguna forma también Utilizar ataques eléctricos Y ser poderoso Me la imagino también En un villano Esta akumonomi Y que por ejemplo Se convierte en un gran titán Como los titanes estos de Hércules ¿Vale? No como los de Shingeki no Kyojin Que esté formado por nubes Me gustaría bastante Y le voy a dar hasta a Akumonomi Un 7 Porque me gusta Pero pienso que esto En las logias Es muy difícil de adivinarlas Y pensar si podrían existir En el mundo de One Piece Ya que hay pocas Y los elementos principales Se van acabando Y nada Un saludo Hola O adiós Hola Vamos con la Akumonomi Número 4 Dale a like Y suscríbete Tipo paramecia Habilidad El usuario al comerla Puede crear un cartel de recompensa Para cualquier persona Esto me interesa mucho Nakamas Estoy cortando la explicación Pero bueno Me interesa mucho Porque está muy metido En el mundo de One Piece Esto es los carteles de recompensa Es algo muy famoso Que todos evidentemente Relacionamos con el mundo de One Piece Y la idea mola mucho Este al crear el cartel A la persona que puso la recompensa Sin importar donde esté Le saldrá una X gigante en la frente Toda persona que esté cerca de él Lo empezará a atacar Sin importar que Aunque no lo conozcan O sean grandes amigos o familiares Y la X No se saldrá menos que el cartel sea destruido O la persona salta al fondo del mar Cosas a tener en cuenta El usuario de la fruta Debe tener un papel y lápiz La fruta no se lo da El usuario debe saber nombre Y cara de la persona Y dibujarlo bien Eso ahí rollo Death Note El usuario puede aumentar la recompensa Lo que aumenta el rango de personas Que lo buscarán Y puede especificar si lo quiere vivo Muerto O el más conveniente La persona marcada puede ocultarse Pero cuando los demás vean la X Lo atacarán sin dudar Por cierto Esta Kumonomi La había puesto en un video anterior Y una respuesta que recibí de Nahuel Rodos Que me dio una idea para agregarle a mi Kumonomi Gracias Nahuel Que si las personas se entregan al mercado Al usuario que creo de cartel Deberá pagar la recompensa O si no la X Se le pondrá a él Pues una idea muy muy interesante Muy metida en el mundo de One Piece Esto evidentemente Que haría bien en un cazarecompensas O en un cazador de piratas Como antaño era Zoro Antaño eh Antaño suena hace 50 años Pero bueno Un cazador de recompensas Un cazador de piratas O simplemente un pirata poderoso Que quiera deshacerse de otros piratas De otros capitanes piratas De esta forma Haciendo que todo el mundo los ataque Me parece una idea muy 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 interesante Tal y como digo Metida en lo que es el mundo de One Piece Los carteles de recompensa No se me hace una idea muy loca Creo que quedaría genial Tampoco es una idea que vea para nada En un personaje bueno entre comillas Ni de la tripulación de los Mugiwara Pero una idea muy interesante Guillermo Y es que tengo que darte Uff De nota no sé Es que está muy bien Está Kumonomi eh A lo mejor cambiaría alguna cosa Pero simplemente por mi opinión Pero es que es una idea muy buena Y creo que voy a darte Por esta paramecia La Hosu Hosu no Mi Recompensa recompensa Un 9,5 Es que diría que es perfecta Pero es que no me la imagino del todo En el mundo de One Piece Porque no sé Creo que es un poco más fantástica Incluso que en lo que es el mundo de One Piece La veo más en un mundo como Hunter x Hunter Como he comentado antes Con lo del Nen y todo eso Pero no sé Me encanta Un 9,5 Guillermo Está muy bien Y veo que otros nakamas Están ayudados a confeccionarlo un poco A mejorar esa Kumonomi O darte ideas Así que muy guay Y que colaboreis así Me encanta Y nada Un saludo Guillermo Y creo que 9,5 Vamos con la fruta de Abraham Pérez Que dice ADN ADN no Mi Esta fruta te permitiría saber Datos del ADN De personas O animes que toques ¿Animes? Animes o mangas De animales imagino Color de piel Color de cabello Edad Tipo de sangre Etcétera Despertar Al tocar a una persona Se podría saber datos más extensos Si posee una enfermedad Si es usuario de Haki Línea evolutiva Etcétera Línea evolutiva como si fuera un Pokémon ¿no? Sería una fruta más dedicada A un doctor O espía Precisamente eso quería comentar Nakamas No todas las Kumonomi En el mundo de One Piece Se basan en cosas de pelear Y todo eso Hay otras Kumonomi Que son distintas Y también se basan en espionaje Comenté 10 hace poco en un vídeo Así que os lo dejo por aquí arriba 10 Kumonomi Que sirven fuera de las peleas Es un vídeo muy interesante Deberíais de verlo Y en cuanto a esta Kumonomi La del ADN Me parece bastante interesante Una Kumonomi Que no se basa solo en peleas Y que te ayuda a conocer más Sobre tus adversarios O en misiones de espionaje Y todo eso Esta Kumonomi Evidentemente debería tenerla alguien En el mundo de One Piece Del CP0 O del CP9 O de lo que sea Por cierto Nunca sé cómo decir CP0 O CP0 Porque digo CP en inglés Luego digo 0 en español Lo planto ahí No sé No sé cómo decirlo Así que CP0 Pero luego CP9 Lo digo en inglés Yo que sé nada más A la Kumonomi Sobre todo en misiones de espionaje Y todo eso Y nada Un saludo a Abraham Vamos con la Kumonomi Número 6 Que es la de Elkarma barra baja youtube Y dice Poca poca no mi Poker poker no mi Tipo para mecia Función Tiene la capacidad De poder crear y manipular Cartas de poker También puede saber las cartas Que tiene una persona al jugar O adivinar una carta a una persona También puede cortar a las personas Pero depende del número de la carta Ejemplo 4 corazones Hará 4 minutos de daño Y si es un as Sufrirá 1 hora de dolor Despertar Su habilidad de despertar Se llama par o impar Si la persona adivina la carta Sobrevivirá Y si no adivina morirá Bueno una Kumonomi Muy interesante Basada más que nada en el azar El usuario lo veo como Un villano secundario Que podría utilizar esta fruta Para atacar a sus enemigos Y todo eso Pero claro No te puede hacer muy poderoso De alguna manera Esta Kumonomi Porque claro Dependes de la suerte Dependes de si esa persona Al final con el despertar Te acierta el par o impar Si lo acierta Va a salir con vida Si no claro Lo vas a matar Y en ese sentido muy poderoso Pero se basa todo en el azar Al igual que tus ataques Que si sacas un 4 corazones Pues son 4 minutos de daño Pero si sacas un as Le vas a hacer una hora De sufrimiento Pero si te sale una carta mala Pues no vas a hacerle mucho daño Tal y como digo En un villano secundario Podría estar bien Le voy a dar un 7 A esta Kumonomi Me parece interesante No la veo tanto Entre el mundo de One Piece Creo que las habilidades Del mundo de One Piece Son más simples Simplemente son Pues esto Pues lo otro Tal Son habilidades muy vagas Por así decirlo Aunque hay muchas que están muy bien Y creo que sí Que un 7 para esta Kumonomi Está bien Y nada Un saludo el karma Vamos con la Kumonomi De Leo Loju Y dice Alon Alon no mi Es una versión más sencilla Que la Horu Horu Con un enemigo A una dimensión totalmente oscuras Es decir Tendría que darse un 1 contra 1 Y sin la ventaja De la Kumonomi Por esta razón Tendría que depender De otro tipo de daño Tipo Zoro Para que te sirva el 1 contra 1 Bueno Una Kumonomi de Pillo De pedir al enemigo Y venga Tenemos un duelo a solas Un 1 contra 1 Sin camiseta Nos agarramos a trompadas Y claro Tendrías la desventaja De que tú utilizas tu Kumonomi Para quedarte a solas con alguien Pero ese alguien Puede utilizar su Kumonomi De igual forma Porque su Kumonomi A lo mejor es la de Akainu Y te destroza Y tú ya has utilizado tu habilidad Para quedarte a solas Con esa persona Esta Kumonomi Me parece muy interesante En Akamas Creo que encajaría En el mundo de One Piece Pero que de alguna forma El usuario tendría que ser inteligente Es decir No vayas tú Con esta Kumonomi Y digas Venga 1 contra 1 Contra Akainu Porque no Te va a salir mal seguramente Pero puedes utilizarla Para derrotar a enemigos A solas O son sacarles información Torturarles a los que sea Eligiendo enemigos muy débiles O que sean más débiles que tú Al menos Por poco Para derrotarlos a solas Y todo eso Sacarles información Lo que quieras Con esta Alone Alone No Mi Habría que saber A quién retas a un duelo En este 1 contra 1 Para utilizar tu habilidad Pero bueno En cuanto a poder Me gusta bastante Y lo vamos a dejar En un 7 y medio Me ha gustado bastante La veo para el mundo de One Piece Y nada Un saludo Leo Lo Who Vamos con la habilidad De Pero Espero Que no es la habilidad De Pero Espero El hijo de Big Mom Sino la Matrioska Matrioska No Mi Tipo para Mecia El usuario de esta fruta Tendrá la capacidad De dividirse hasta 7 veces Al igual que lo hacen Estas muñecas Cada copia será más pequeña Que la anterior Bueno una idea Muy muy sencilla Esto es un 10 En cuanto a Que podría aparecer En el mundo de One Piece Ya hemos visto Muchas frutas Que están inspiradas En cosas del mundo real En One Piece Y creo que este estilo De la Matrioska Tendría sentido A lo mejor con otro nombre Y no llamarse literalmente Matrioska Matrioska No Mi Pero si que el usuario Se pueda convertir O dividir en En partes más pequeñas De si mismo Es decir Hacerse más pequeño 7 veces Y quizás para derrotarlo Tendrás que derrotar Todas esas partes O derrotarla más pequeña Para luego pasar a la siguiente E ir derrotándolo O metiendo todas sus partes Pequeñas dentro de la grande Y bueno te voy a decir Que a lo mejor Un poco más de explicación Estaría bien en la fruta Pero claro Cuanta menos explicación pones Todos más podemos imaginar Lo que imaginaríamos De esta Como No Mi Así que eso también está bien Hay que echar la imaginación Para estos vídeos Nakamas Para pasárselo bien Para disfrutar del mundo de One Piece Y esta Esa Como No Mi Que todos creamos Así que bueno Nakamas Aquí tenéis la fruta Utilizad un poco Vuestra imaginación Para imaginar Como sería la Matrioska Matrioska No Mi E imaginar lo fuerte Que podría ser Y nada Lo vamos a dejar En un 7 y medio también Habría que desarrollarla más Pero bueno Me ha gustado Un saludo pero espero Vamos con la fruta de Lucas David Legal Leiva Y dice Kame Kame No Mi Cámara Tiempo para Mecia El poder de esta fruta Consiste en que el usuario Tenga habilidades similares A las de una cámara Así también como Las de un proyector Y una grabadora de audio Habilidades Memoria fotográfica Es capaz de recordar Con exactitud Momentos o escenarios Que haya visto o escuchado Así también Como si de una grabadora Se tratase Puede guardar en su mente Como en un formato de vídeo Todo lo que vivió Además que obtiene Una memoria mucho más amplia Y puede elegir Que recuerdos borrar El usuario tiene la capacidad De proyectar por medio Una luz Que sale de sus ojos Todos sus recuerdos Visualizados a través De fotos o vídeos Hechos en su mente Por experiencia de vida Así también puede producir Por medio de su boca Todos los sonidos que grabó Despertar El usuario tendría la capacidad De transmitir sus recuerdos En otras personas Con solo tocarles la cabeza También obtendría Mejor sentido de la vista Siendo incluso capaz De ver en la oscuridad Y también un mejor sentido del oído El usuario también sería capaz De crear hologramas 3D De personas Animales o escenarios Que recuerde Así también Dichos hologramas Producirán los mismos sonidos De siempre Por ejemplo Si el usuario crea El holograma de un elefante Este último Producirá los sonidos Debilidades Una de sus debilidades O mejor dicho Limitantes Es que su memoria No es infinita Por lo que tarde o temprano Se tendrían que borrar Algunos recuerdos de su mente Pero después El resto de sus debilidades Son las de cualquier fruta del diablo No poder nadar Y el contacto con el Kairoseki Bueno una komonomi También muy interesante Nakama Me ha recordado un personaje Que salía en Boku no Hero Y al decir esto Estoy pensando que había una komonomi Parecida De la que ya hemos comentado En estos vídeos Algunos he visto toda la sección Y todos los vídeos Lo recordará Ya comentamos algo sobre cámaras Y todo eso En esta ocasión Ha sido una explicación Mucho más vasta Mucho más extensa Lo cual está bien Y sería sencillamente Ser una persona Que cuente con mucha información Que sea capaz de grabar Conversaciones por audio De proyectarlas luego O sea una persona muy útil Creo que también debería ser Un personaje de One Piece Que esté en el gobierno mundial En el caso de One Piece Pues a lo mejor no sirve una cámara Sería la fruta del Denden Musi ¿No? Ya que todos estos Hacen este tipo de cosas Bueno no tiene por qué ser Una Zoan Denden Musi O cualquier cosa así Bueno Que podría grabar Todo lo que pasa En sus ojos Y todo eso Lo de la memoria Está bien explicado Me parece una komonomi Muy interesante Poku no Hero Que habréis visto en pantalla Así que una idea muy interesante La veo muy bien explicada Y desarrollada Pero de esta forma No la veo completamente En el mundo de One Piece A lo mejor explicado De una forma distinta Aunque ya te digo Lucas Que la idea es muy buena Estaría mejor en el mundo de One Piece Y encajaría mejor Que tenga esta habilidad Pero no tan basada En las cámaras literalmente Ni en los Denden Musi No sé No sé cómo explicarlo Pero vamos Que la idea está genial Y le vamos a poner un 8 Y esa sería la última komonomi Del vídeo Nakamas Espero que el vídeo os haya encantado Ya sabéis A ver si llegamos a 800 likes Y recordad Dejarme en comentarios Vuestras komonomi Solo una komonomi Por comentario Dejar un like En las frutas del diablo Creadas por otros nakamas Así elegiréis el siguiente vídeo Las komonomi con más likes Aparte de las que más me gusten Para poder comentarlas Y creo que ya está todo dicho Nakamas Espero que hayáis disfrutado Esta komonomi Creada por fans número 14 A ver si queda menos Para el número 15 Para ello Tenéis que demostrar un buen amor Dejando muchos likes Muchos comentarios Muchas frutas Para que siga esta sección Os dejo por aquí La derecha otro vídeo Que creo que os puede interesar Además de dejaros por aquí A la izquierda el botón Para que os unáis a mi familia Suscribiéndos Porque dentro de poco Vienen vídeos Muy pero que muy interesantes Así que atentos al canal Nos vemos en el siguiente Un saludo nakamas